Tito Torbellino Quien fue emboscado y asesinado en el estado de Sonora, México por un grupo de hombres armados Ya se encuentra en su querido Phoenix, Arizona En este teatro donde más de 3 mil personas le brindarán el último adiós a Tito Torbellino Familiares, fans y amigos del ambiente artístico como Pepe Garza y Larry Hernández Por solo mencionar algunos, lleguen a despedir a su gran amigo Según la gerencia del Celebrity Center Los boletos de este evento se agotaron en los primeros 15 minutos de venta El día de mañana Tito Torbellino será llevado a su última morada A las 11 de la mañana en Glendale, Arizona Donde familiares y el público serán bienvenidos para brindarle el último adiós Cabe mencionar que los boletos fueron vendidos para el beneficio de la organización St. Jude's Todo el dinero recaudado el día de hoy será donado a esta organización Desde Phoenix, Arizona Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62 Tu ciudad Tu equipo Tu equipo Tu equipo Tu equipo Tu equipo Tu equipo Tu equipo